hola capricornio bienvenido a tu lectura mensual para el mes de febrero 2024 como estás capricornio espero muy bien vamos a conectarnos juntos capricornio para ti signos solar lunar ascendente y también venus para el sector sentimental y emocional te recomiendo ver el colectivo de febrero para relacionar las energías con su propia lectura capricornio signo de tierra en sol luna ascendente ok que hago dos energías para ti las tomamos verdad porque además son muy interesantes luna sol la luna con el sol total equilibrio verdad a nivel de la naturaleza de los ciclos del apoyo de la luna con el sol de la necesidad de cada uno verdad pero bueno de una vez lo que me viene aquí para ti capricornio en febrero es una claridad hay una claridad sobre una confusión sobre justamente esta luna en la noche que aclara pero no tanto y a veces no no está está atrás de nubes entonces no se ve estrictamente nada entonces vemos que hay una grande el sol que viene a aclarar esta luna para dar toda la claridad necesaria para tu realización una concretización también puede ser una gran realización de posibilidad de concretizar un sueño algo que tú una creación una creatividad algo que tú has sentido un llamado emocionales de tu alma hay algo de noche hacia el día entonces puede ser también este mes sería bueno que tomas importancia en los mensajes de los sueños a través de tu sueño porque hay un mensaje aquí de la noche en la noche te da un mensaje para que tú toma una acción también capricornio guau interesante vamos a ver con la wicca para ti completar las energías de luna y de la y del solo que ya y salen rápidas guau la la abundancia si luna y sol que más quieres capricornio tenga seguridad tenga confianza este mes que vas a tener lo suficiente para hacer lo que debes hacer la vida es muy generosa contigo avanza más claramente para llenar esta esta copa de frutas entonces está también en cosecha se está cosechando frutos tal vez hay una ilusión también luna y sol una noción de tiempo con la luna y el sol es la cosecha también así que lo que ha sembrado estás recibiendo y tenga tranquilidad que la vida no te va a desamparar o te van no te van a quitar este mes te va a ayudar a llenar tu abundancia en todos los aspectos no solamente económico pero abundancia de la salud en el bienestar en todo verdad la abundancia depende de cada necesidad en este momento de febrero para ti bueno vamos a ver y más bien me recuerda al sol y la abundancia que vas a tener suficiente para ti capricornio y no te olvides de compartir siempre el sol bajo el sol hay dos en la luna también hay dos espíritus aquí y la abundancia es cuando uno tiene no hay que dar también para poder seguir el flujo y no bloquear las energías de generosidad o que capricornio vemos saturno con la noción de tiempo obstáculos retos lentitud carta azul te faltaba eso capricornio bueno que totalmente es como se va esta carta de bloqueos de sentirse mal de sentirse solo sola de no poder avanzar de sentirse aislado de sentirse enfermos también puede ser a nivel físico moral etcétera bueno viene la carta azul viene grande protección viene a un cielo sin nubes una claridad porque es una grande sorpresa viene como de sorpresa pero también es porque es el momento me parece que también hay una noción de tiempo divino que es el momento ok voy nada más a cargar la primera carta pero con la carta azul no es tan necesario si el bloqueo es lo que te diré falta de movimiento de posibilidad de tomar acción se va todo eso ya se está yendo con el agua ya está fluyendo ya se está caminando y era a nivel muy emocional de sentir de soñar de tratar de ver cómo poder hacer no poder hacer creer que no se podía febrero ya todo se abre y todo se puede por para recuperar la abundancia en tu vida o llenar más la copa de abundancia capricornio tienes un mes espectacular por la hoja vamos a ver con el sector del trabajo economía y si antes estabas bloqueaban está saliendo del colgado también que permite hacer la situación en otro punto de vista pero en noción de frustración de espera porque vamos capricornio sol luna ascendente como ésta la rueda de fortuna y una gran de oportunidad la rueda está tornando en tu favor una suerte trabajo y economía para capricornio porque quieren hablar rápidamente o qué entonces doy me apuro paciencia gracias templanza que como decir que reequilibra la precipitación la velocidad también en el tiempo el tiempo de hacer fluir las cosas es lo que te diré es que todo tenía que madurarse todo hay algo que tenía que crecer para que se desbloquea y para que fluya en una sanación del 8 d espada por supuesto y está el fin de esta problemática del 8 de espada de la grande confusión a través de la noche de ser ciego ciega o de bloquearse uno solo es el fin de un periodo de mucho cansancio pensamiento sin sin salida también y tal vez aquí poder un burn out a una sobrecarga de de trabajo y de responsabilidad un sueño perturba o también sanación en eso capricornio sonrío porque veo las cartas así no va así igual sí wow mes wow 1 2 3 4 5 6 imagínense 6 arcanos mayores en una lectura es muchísimo quiere decir que hay una explosión energética este mes para ti porque es el momento sabes somos muy impacientes y nos bloqueamos con esa noción de tiempo y de que vivimos lento con este saturno pero cuando llega el momento es espectacular y es lo que está pasando aquí para ti capricornio ok tienes dos momentos en en el mes con muy fuertes bueno tiene la fuerza encima tengo fuego tengo copa tentáculo y lo que no tengo es muy bien porque lo vimos en el corte el mental el mental pero negativo se había se acaba así que no estás más en el pensamiento repetitivo tóxico porque a veces controlar un pensamiento y repetir voy a repetir vuelve viene a ser tóxico estás más en la recepción emocional más en la acción más en tu responsabilidad más en tu poder personal control sobre tu mente controla más tus miedos control estás como haciéndote amigo amiga con lo que te frenaba hasta ahora y lo estás como decir transformando en poder y en y sin fuerza ok empecemos el ermitaño con el 4 de de pentáculo eso es la lentitud y vimos el cordado aquí yo lo sentí con la luna también una lentitud una lentitud para resolver una problemática tal vez a nivel económico o material una lentitud en tus acciones por miedos de perder de fracasar una lentitud por como decir en tu búsqueda de tu verdad en te veo encerrado en ti por mucho tiempo por miedo de algo también veo la problemática de la salud económica y material aclararemos pero bueno el papá y el loco aquí está ya sales del ermitaño sale de la cuerda de la cueva haces el salto de fe te liberas de este miedo o de esta situación negativo y encuentra un acuerdo porque hay un acuerdo o hay una un apoyo o estás reconectado a tu espiritualidad no sé algo está pasando pero lo que veo es un acuerdo o estás decidido a también puede ser buen mes para tomar formación y en la clase es aprender transmitir porque puede ser también que te pensabas hace mucho tiempo a desarrollar un conocimiento pero por miedos o lo que sea un problema económico no lo has hecho y este mes igualmente te lanza te lanza porque hay un movimiento a través de un entendimiento a través de un acuerdo una negociación algún compromiso te compromete con algo nuevo lo que veo con el carro porque ya se despertó se despertó en ti la responsabilidad de tomar acciones de decidir de decisión entonces vemos que el carro te hace avanzar tomar decisión agarrando con fuerza con control sobre este miedo sobre lo que te bloqueaba hasta ahora y te despiertas con el juicio hay una oportunidad también hay algo que te permite salir del estancamiento total el 2 de pentáculo y el 9 de copa aquí el 9 de copa es una realización de un deseo de una manifestación y hay un balance con tu deseo o buscar un balance buscar el equilibrio entre lo que deseas lo que amas hacer y la parte económica también y 2 y 4 2 de bastos y 4 de copa vemos que te estás preparando a un horizonte claro tienes visión tienes perspectiva que te saca de una rutina una frustración puede ser también dos oportunidades opciones que tenga para hacer avanzar tu situación vamos con el ermitaño y el 4 de copa 3 de pentáculo capricornio el rey de copa te va a ayudar te va a ayudar justamente a volver a sentir confianza en ti a estar menos duro contigo también a darte más apoyo a darte a ti mismo más amor para que tú puedes salir de la autosabotaje o de lo que tú retiene por miedo de fracasar estás volviendo en un sitio más de amor por tú mismo y también en la generosidad está saliendo de guardar guardar y más en el dash si está saliendo de una batalla personal aquí para mí sí vamos con este 2 de pentáculo y el 9 de copa el caballo de copa si hay una linda oferta una oportunidad o dos porque tengo dos que te va a dar tranquilidad mental ves la paz mental vuelve ya no vas a tener que pensar tanto esa es una oportunidad llega algo que tranquiliza tu mente que equilibria y que te y si estabas esperando comunicación la respuesta y un movimiento también en la recepción de comunicación 2 de bastos y el 4 de copa reina de bastos equilibrio generosidad ya sientes un compromiso que se está dando a nivel laboral algo estable generoso también apasionante que corresponde a tu pasión y que sana que sana la situación puede ser económica o de una grande preocupación sobre una falta de confianza también está saliendo de de un estancamiento personal mental y la vida te empuja ante da la salida te da el empujón y te da el éxito no es que vas a ir a ciego ciega es que te da la abundancia muy abundante que llega a ti muy impresionante muy lindo capricornio vamos a ver el sector sentimental y emocional en febrero 2024 que caballo de corazón si hay algo bonito llega alguien o algo emocionalmente niño una nueva persona puede ser la riega de una nueva persona nueva emoción también la cruz si la cruz es lo que te está estás cargando verdad y es lo que vimos el fin de esta carga pesa el ancla destacamiento yo veo el ancla con la cruz con un gran estancamiento sí y una grande soledad y eso que genera mucha preocupación estrés físico mental psicológica bueno los solteros que estás viviendo muy mal este bloqueo esta soledad y llega llega una abundancia emocional llega una nueva aire energía una nueva persona nuevo capítulo en tu vida y sales de esta soledad y estancamiento vamos a aclarar caballo de corazón para capricornio el hombre que es un bueno puede ser hombre que llega un nuevo hombre que llega a ti pero generalmente es una energía masculina segura que toma las rindes de su vida y que decida venir hacia ti para ofrecerte un nuevo viaje algo y alegre algo sentir más joven también siento porque tengo el niño el corazón sí como un corazón de adolescente no sé hay algo muy lindo aquí muy bonito una relación que se inicia con amor la cruz nacimiento es ya descarga esta cruz y renace el nacimiento novedad nuevo ciclo nuevo capítulo el ancla el anillo un nuevo compromiso el compromiso con la soledad se acaba para ti hay un compromiso con el amor la torre la montaña si fue complicado fue complicado de salir de esta soledad y los ratones el jardín pero vas a volver a gozar a gozar del exterior de compartir de tener invitación de sociabilizar y tengo la muerte sobre la torre la montaña entonces bueno está bastante claro claro y el bote que me indica la rapidez de que ese regalo viene hacia ti un nuevo ciclo total para ti abundante en el sector emocional y amor con una nueva persona que entra en tu vida una nueva emoción nueva manera de vivir también de comprometerte con el mundo social también para terminar con esta sensación de estancamiento de soledad de aislamiento del mundo bueno es muy lindo la vida te quiere dar un empujón de felicidad de juventud de si gozas vamos a ver el chakra para ti capricornio cual se aclarar este chakra para recibir el sacro el sacro es el deseo el segundo chakra es la fertilidad la maternidad la creatividad el deseo sexual pero todo lo que de el deseo de hacer de sentir y es lo que te lo que tal vez faltaba en tus sensaciones de no tener deseo de nada por tristeza por deprima por depresión o por falta de algo y este esta emoción de deseo se está regresando a ti entonces trabaje lo abrero para recibir el bienestar y gozar como te dije otra vez de buenas energías el color de la handra te puede ayudar para este mes para reconectar con este centro emocional ahí está los bloqueos cuando está bloqueado muchas veces es por culpa la culpa sierra este chakra así que tal vez hay que ver y aceptar algo donde sientes culpa y liberarte de eso dejarlo fluir porque los centros emocionales son como pequeños lagunas de agua y cuando hay una emoción como la culpa que está estancado entonces no hay fluidez entre los centros en una vez que se recicla esta culpa que se acepta y que se acepta que se va entonces vuelve a la a la conexión entre la cada chakra bueno el chakra raíz y el chakra plexus por porque estamos en el segundo muchas gracias disfrute de este hermoso mes para ti capricornio soy muy feliz de ver todas estas bendiciones para ti la verdad disfrútenlo hasta luego chao chao